Las ocho y con diecinueve y vamos a ponerle en viento a lunes con el... What the fuck? What the fuck? Ven allá a bailar, a zampar, que el mundo se va a acabar Venga, dale, 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 disfrúmate Arriba, abajo, izquierda, derecha, todos de brinquedo, de vacío, de pechito, de pechito, de pechito Arriba, cera, 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 dime, dime, vaquero, dime Shake it, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it Mano más apoteca, helicóptero invertido, el gato calambrado, el paso de la araña Voladora de papán, tapita en la guila, pata de camello, mandapán remojado La cara se sumigada, brazo retorcido, el cotorra despeinado, peluche alborotado Los gatos de la roca, popa, galatina, salgatilla, turbolera, targa saliotera El gato volador, el gato volador, la recalarrada, quesadilla, machurrada Voluntas en su mole, con ojos de virolo, pasas de celero, balanciales, machiquen Esa es mi invitación, pura tradición del quepacho Y vamos a la playa con el quepacho Vamos a la playa con el quepacho Ay, vaya Miami Tranquilo Ay, no, ay la llevas, eh No, pues está empezando la semana, a ver si es cierto A ver si nos dura el gusto ¿Por qué la gente está loca, mi querida de cuchillo? Oye, no, además de que la gente puede estar loca Las cosas que pueden pasar en la vida y que ni siquiera te esperas Ajá Fíjate que un hombre llamado Robert Folder Era un jovenzuelo de apenas diecisiete años de edad Robert Practicaba surf ahí en San Francisco, California Ajá Cuando perdió su anillo de preparatoria mientras llevaba a cabo su actividad Bueno, cuarenta años después Ajá Un cazador de tesoros detectó metal en la playa Y descubrió el anillo El cual, este, pues bueno Encontró, bueno, entre ellas latas, algunas monedas y varias cosillas Y encontró el anillo de este hombre ¿De Robert? De, de, del Robert Folder Robert Pues, lo buscó, lo buscó y le encontró Y le fue a entregar su anillo de, de la preparatoria Obviamente dijo, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Estás soñando? No, cuarenta años después Imagínate, o sea, digo, no sé qué tanto amor le tendría al anillo O a la... Pero ya Robert, ya todo un hombre, ¿no? O a la sortija ¿Cuántos años tiene Robert? O sea, pues, diecisiete más cuarenta Te voy a decir una cosa Cincuenta y siete años Yo creo que el anillo Ya un don Yo creo que el anillo lo ama Y la sortija también Porque, de hecho, pues imagínate ¿Cómo no va a querer tener una pieza importante de su vida? Oye, lo que pasa es que además, dice, pues que, bueno Tenía un cierto valor sentimental, sobre todo Porque tenía las iniciales, obviamente Fue un asunto de, este, de sacarlo entre todo su grupo El mismo, el mismo anillo, la misma joya Y, este, pero que jamás en la vida se pensó volver a encontrarse ¿Cuándo te vas a imaginar que alguien te lleve el anillo que perdiste en el mar? Cuarenta años Cuarenta años después Ahora, imagínate cuánto tiempo se ha de haber tardado este hombre Para encontrar al cuate y al que es el dueño del anillo No, no, no Sí, no, no Digo, me imagino que ha de haber empezado por la universidad Ay, qué lindo Qué detallazo, la neta ¿Cuánta Facebook, no? A eso se le llama hacer el bien Y actuar desinteresadamente, ¿no? Porque, pues, este hombre, ¿qué? Pudo haber dicho, ay Lo revendia Pues lo vendo, ¿no? Si hubiera venido aquí Una chachara cualquiera Lo fundimos así No, lo fundimos así Hacemos otra Pero no, se lo llevó hasta su casa A la puerta de su casa Qué chido, la neta Qué bueno que haya gente así Exacto Yo creo que sí le ha de verdad Yo creo que sí le ha de verdad una lana Por haberlo encontrado Sí, cojones Bueno, si hubiera sido Gollum Más bien se lo hubiera echado Ándale Y terminó así de Y fueron felices para siempre Y fueron felices para siempre Gracias Qué bueno Para iniciar la semana Bravo Bravo Oiga, se me perdió una cartera Como con cinco mil pesos Ahí si la ven Por favor No molesto Ahí en cien años ¿Ves? Ahí te la ven Al rato nada más le van a entregar La pura cartera sin la lana La gente está muy loca Está muy loca